Esto es Glocalidad Plus, el pavón del Cuyuní. Es un pez de cabeza pequeña, cuerpo casi cilíndrico y alargado, cubierto de grandes y gruesas escamas. La característica más atractiva y peculiar de este pez es su colorida composición. El color del cuerpo es amarillo dorado en su parte central, verde en la superior y rojo en las aletas. En los costados presenta tres barras verticales negras. Pueden alcanzar tamaños de hasta 60 a 75 centímetros, con un peso cercano a los 6 kilogramos para grandes ejemplares adultos. Su hábitat está repartido en los lagos y ríos de la región amazónica en Venezuela. Se pueden identificar un gran número de especímenes en los ríos Orinoco, Cunaviche, Sinacuro, Cuyuní, en el Caño de Kiribana y en los lagos de Tienado y San Rafael. La causa principal para que esta especie se encuentre actualmente amenazada, en especial en territorio venezolano, es la sobreexplotación pesquera. La causa principal para que esta especie se encuentre actualmente amenazada, en especial en el caño de Tienado y San Rafael. La causa principal para que esta especie se encuentre actualmente amenazada, en especial en el caño de Tienado y San Rafael. La causa principal para que esta especie se encuentre actualmente amenazada, en especial en el caño de Tienado y San Rafael. La causa principal para que esta especie se encuentre actualmente amenazada, en especial en el caño de Tienado y San Rafael. La causa principal para que esta especie se encuentre actualmente amenazada, en especial en el caño de Tienado y San Rafael.